Por su música, su actuación, su belleza, su personalidad, su arte, ellos son famosos. Conoce sus intimidades y secretos en íntimo. Quiara, Joey Montana, Mirla Castellanos, Reinaldo Armas, Melendi, Víctor Muñoz, El Pollo Brito, Berushka Ramírez, Isabel Carmona. En íntimo, con Rocío Higuera, nueva temporada, nuevo horario, domingo, 10 de la noche, por Globovisión.